Hola amigos, en esta ocasión iremos al rumbo del poniente, al barrio de Popotla, para hablar de un bello edificio que hoy aloja un museo pero que fue sede del colegio militar. Ubicado sobre la actual calzada México-Tacuba, los orígenes del edificio se remontan a principios del siglo XX, cuando en 1908 el presidente Porfirio Díaz mandó construir una nueva sede para la escuela normal primaria para maestros, que hasta entonces se encontraba en un edificio construido sobre las ruinas del ex convento de Santa Teresa la Antigua. La nueva obra se la encargó al ingeniero Porfirio Díaz Ortega, hijo del presidente y quien realizó un bello edificio de dos niveles en estilo ecléctico afrancesado, de moda en esa época, y el cual terminó en tiempo récord, entregándolo en junio de 1910 e inaugurado por don Porfirio el 12 de septiembre de dicho año como parte de los festejos por el centenario de la independencia. Fue tal la importancia de la escuela normal que se le pidió a la compañera de tranvías que construyera un ramal de la vía principal que iba a Tacuba hasta la entrada del edificio. De dicha institución surgirían notables maestros, algunos de los cuales se unirían a la lucha armada de la revolución, como fue el caso de Adolfo Cienfuegos y Camus, que llegaría a ser jefe del Estado Mayor del general Álvaro Obregón. Hacia el final de la revolución, en 1918, la escuela normal fue cerrada por falta de presupuesto y el edificio le fue entregado a la Secretaría de Guerra y Marina, que decidió instalar ahí el Colegio Militar, institución castrense que ha peregrinado por diversas sedes a lo largo de la historia, como el Palacio de la Inquisición, el Colegio de San Pedro y San Pablo, el Convento de Betlemitas, el Convento de San Fernando y el Castillo de Chapultepec, entre otros. Tras algunas adecuaciones, el nuevo Colegio Militar fue inaugurado el 5 de febrero de 1920 por el presidente Venustiano Carranza, de hecho, de ahí fue que salió el contingente que acompañó al presidente en su intento por llegar a Veracruz, destacando en dicho episodio la Escuela de Caballería, con la célebre última carga de caballería en Apisaco, Tlaxcala, cubriendo la huida de Carranza de las fuerzas obregonistas. Nuevas remodelaciones se le hicieron al edificio en 1925, para agregar nuevas secciones, como dormitorios, caballerizas, el picadero abierto, el parque de artillería, un casino, comedor y gabinetes, todo sin alterar el estilo arquitectónico original del edificio, y siendo tan funcionales dichos agregados, que el Colegio Militar permaneció en el edificio hasta los años 70, cuando las instalaciones resultaron insuficientes para el número de alumnos y se mandó construir la actual sede en la delegación Tlalpan. En el viejo edificio de Popotla se instalaron la Universidad del Ejército y la Fuerza Aérea, el Colegio Militar de Ingenieros y el Colegio de la Defensa Nacional, y actualmente también aloja al Museo de la Caballería. Uno de los menos conocidos de la ciudad y que hacen que valga la pena la visita de esta joya histórica. Es todo por esta ocasión, nos vemos la próxima semana con una nueva recomendación de esta, nuestra ciudad fantástica. Para YoInfluyo.com, Carlos Cortés. No. Gracias por ver el video.